Douglas Castro, miembro del grupo ProReformas, afirma que una vez que se ejecuten las reformas al sistema electoral, la gente tendrá más confianza de ir a votar y por ende disminuirá el índice de abstencionismo. Es una cuestión que está averiada en Nicaragua, es decir, el sistema está profundamente pervertido y eso hay que corregirlo. Entonces esas reformas son precisamente las que van a generar las condiciones para que la gente se anime a votar. Porque recordemos que ahorita quizás el principal impedimento que tenemos es que la gente no tiene confianza en el sistema y no tiene confianza en el sistema por el sinnúmero de arbitrariedades que se han dado. Recordemos que a finales de diciembre se alcanzó un consenso entre la Unidad Nacional Azul y Blanco, la UNAP, y la Alianza Cívica, pero ahorita eso se ha ampliado a un sinnúmero de partidos como el PLC, el CxL, la gente de Iátama, los del Partido de Restauración Democrática, el Saturnino, el PRD. Entonces creemos que es un proceso que se ha venido ampliando y que poco a poco la gente ve que es algo importante y que no es una cuestión banala que estamos discutiendo y que sí o sí el sistema tiene que reformarse. Y es una necesidad, porque es una necesidad que se vaya a Daniel Ortega de manera democrática, es una necesidad que el sistema se reforme, es una necesidad que haya libertad, esto es una necesidad. Castro indica que observación internacional es crucial para los próximos comicios. Bueno, lo que nosotros hemos planteado es una reforma integral bastante amplia, desde la cuestión de cambio de magistrados, porque recordemos que necesitamos gente confiable, profesional, independiente en la magistratura, pero también nosotros estamos pidiendo observación nacional e internacional que esté normada y todo el proceso de la mecánica del voto, del día de las elecciones, cómo se cuenta el escrutinio, cómo se transmiten los datos a través del sistema. Entonces es una reforma electoral, pero yo te diría que esos son los puntos que quizás más le llaman la atención a las personas, porque la gente te dice, para yo poder ir a votar necesito que en el Consejo Supremo Electoral haya alguien confiable que por lo menos en un momento dado de un fraude diga, aquí se está cometiendo un fraude, que haya observación internacional para que diga eso y también para que evite que eso suceda, porque nosotros estamos haciendo la lucha para que no haya fraude, pero necesitamos los mecanismos que nos permitan auditar al sistema. Otros puntos que yo te podría decir es tratar de quitar todo el sinnúmero de barricadas y tranques que el Frente Sandinista ha creado en el sistema electoral para que este esté totalmente viciado. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.